Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días Estamos aquí de nueva cuenta en este fin de semana en su programa Estado de los Estados Jorge González Durán, ¿cómo te va? Lili Arellano Saldaña, me va, pues digo que me va a regular Le decía yo a Hugo que me va a regular porque decir que me va bien sería mentir Evidentemente no me va bien, pero decir que me va mal sería también como invocar a los demonios ¿A los demonios? Sí, a los diablos Hay una canción que dice me va, me va Sí, una de Julio Iglesias, de la iba a mencionarse Me va, me va, me va, me va Me va lo mismo Me va la vida, me va, no sé De aquí de allá De aquí a allá Eso, a ti te queda esa canción, fíjate Porque anda de aquí para allá, ¿verdad? Así es De allá para acá Oigan, ¿qué? Más de allá que para acá ¿Ya estás más para allá que para acá? Ya con que te vaya ¿Verdad? Es suficiente Y tú, Julio César Silva, ¿te va, te va? Pues me ganas de la canción, me va, me va, me va como la canción ¿También estabas pensando en eso? Sí, exactamente ¿Verdad? Jorge inspira, ¿verdad? Sí, eso me inspira A veces a cantar, a veces a chiflar ¿A ti a veces a qué te inspira Hugo? No me inspira No, para nada Mejor no me inspira ¿Nada? No, no, no Ni darle un cat Ni siquiera mamar las cosas Ni siquiera nada Ni te da así un flujo de malos pensamientos Tampoco ¿No te influye en sus perversidades? ¿Sus perversidades tampoco les influye? No, no, no es perverso Jorge Ay, Jorge González no es perverso No, ¿verdad que no? Hugo, ya ves que sí Le inspiro confianza Ándale confianza ¿Sí? Sí Ay, yo es lo que menos le tengo Ahora, esto Lo has de conocer más Marco Antonio ¿Cómo se dice? ¿To e one? To e one To e one Sí, ¿verdad? Porque escuché antes de que iniciáramos el programa Que si se dice ta, que si se dice ma Que si no sé qué No, no estamos hablando Buenas tardes Buenas tardes Pues es coordinador de visitadurías de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en la Zona Norte Así es Y no me hago acreedora a ninguna sanción si digo que es perverso, ¿verdad? No, no No afecto su... No, porque no es autoridad Son mis derechos humanos opinar sobre él Así es Hay una línea muy delgada que divide los derechos de unos y los derechos de otros Y pretendemos englobarlas todas en lo que llamamos derechos humanos Tal parecería que el que se aplicaran algunas leyes sobre unos Obviamente tiene graves afectaciones sobre otros Y así lo vamos convirtiendo nuestro diario de venir en una serie de crisis, de enfrentamientos, de adjetivos, de división entre los mismos mexicanos Y lo notamos de manera muy profunda en la actuación, por ejemplo, con los criminales Ahí es en donde se marca muchísimo más esta violación Pero uno se pregunta, ¿y cómo tratar a quienes tienen armas de alto poder, sofisticadas, a quienes están enfrentando a la autoridad, realizando actividades ilícitas Con un catálogo de... Guarde usted silencio porque cualquier cosa puede ser usada en su contra Y no hay que ponerles esposas porque se les raspan sus muñequitas Y no, pues dispare usted primero porque si yo le disparo un pie y usted no trae el arma cargada Pues entonces derechos humanos me va a defender No sé en qué momento los derechos de uno invaden la seguridad de otros No sé cómo han avanzado los derechos humanos en relación con la salud Porque pues habría que reclamar como un derecho humano el que te dejen horas sentado esperando una consulta O te tengan afuera de un quirófano, te programen una operación meses después cuando existe una urgencia Que de médica se convierta en personal No sé qué pasa con los derechos humanos, con el voto Con su relación con la Comisión Federal de Electricidad Con el suministro de agua Pues con todas las actividades diarias que tenemos ¿Esta línea delgada existe, no existe? ¿En qué momento se aplica la ley? ¿Cuándo deja de aplicarse? Son muchas las interrogantes Y sí queremos que nos amplíes todo esto, por favor O nos des respuesta Bueno, pues muchos temas, ¿no? Abordados respecto a derechos humanos Toda una gama de vertientes Y también de derechos especializados Como usted bien dice, hablamos de dignidad, respeto, libertad, salud O lo que a veces también es complicado ya Separar las famosas generaciones de los derechos humanos Los derechos de primera generación como son los individuales y civiles Los derechos de segunda generación donde entran los sociales, los colectivos Los de tercera generación donde hablamos también ya de medio ambiente, pobreza, naciones Entonces, bueno, yéndonos paso a paso por lo que usted decía Primero que nada, a veces sí nos hacemos patos, diría yo En cuanto a esa línea delgada, ¿no? Pero pues hay principios también universales en materia de derechos humanos Por ahí dicen que mi derecho empieza O termina, mejor dicho, cuando empieza el tuyo, ¿no? Y hablamos ahí de respeto y dignidad También, cuando hablamos de presuntos inculpados Que a veces en la cotidiana se le llaman culpables, delincuentes Malandros, yo he escuchado por allá Estamos hablando de un principio de presunción de inocencia Que recientemente fue adoptado por la Constitución en el 2007 Más o menos aquí en el país Y ahí, como Comisión de Derechos Humanos Nosotros no es que defendamos al delincuente tal cual Sino que tenemos la ley que nos dice la Constitución Antes llamadas garantías individuales Ahora ya legalmente de derechos humanos Donde tenemos que partir desde un principio Que la persona que estamos viendo su caso Como Comisión de Derechos Humanos No es un delincuente Sí, porque no tengo una resolución judicial Que determine tal cosa, ¿no? Incluso, ahora que toca ese tema Han sido llamados muchos estados a lo de Latinoamérica Por la Comisión Interamericana Al respecto de la atención Porque desde que se detiene una persona Hasta que se le va a un proceso A veces también ya se incurren violaciones, ¿no? Eso es en cuanto a la materia penal Entonces ahí recalcando Nosotros partimos desde la presunción de inocencia No defendemos propiamente al delincuente de fondo Sino nos vamos a que se respeten los derechos Desde el inicio de cómo es detenido De cómo es llevado ante la justicia Y por supuesto que tenga un debido proceso, ¿no? Salud, sí Ahí hablamos también de violaciones Ya más cotidianas Señaladas todos los días Siempre me preguntan Marco, ¿por qué tantas quejas contra salud? Pues porque es un derecho Que todos los días activamos Un derecho que todos los días La gente acude a los hospitales A veces no se dan abasto Si es cierto Pero ahí encontramos Desde el acceso a esa salud Cómo es dada esa salud La negligencia que a veces se presenta En la atención misma Caos que nos han tocado de la gente Que va al doctor Y no tiene una revisión adecuada A veces ni lo voltean a ver, ¿no? Y bueno, la negligencia por supuesto Como dije Y la dilación también En las esperas tan largas De algunas clínicas incluso especializadas Donde para pasar a la especialidad misma Este es todo un rollo, ¿no? Todo un proceso, un viacrucis Que pasa el paciente Y bueno, en consumo Los derechos también del consumidor Que ahí no es propiamente Competencia directa de la comisión Pero sí analizamos de una u otra forma De cómo puede hacer la persona Valer un derecho Cuando no es cumplido En materia de atención Como es Profeco Como es CFE Como son servicios también financieros ¿No? También está ahora ya Esta incursión de derechos humanos En el terreno educativo Así es En la parte También del bullying Famoso que hemos tocado aquí mismo De cómo se da el servicio El maltrato infantil Aquí aclarar mucho En doña Lilia Que cuando Se trata de una autoridad Pública educativa Directamente la comisión Conoce de una queja Que es nuestro instrumento jurídico Que la persona acciona Ante nosotros Contra la autoridad Y también ahí Necesito recalcarlo Para la gente que nos escucha De que la comisión De derechos humanos Va a intervenir En acciones estrictamente De autoridades O servidores públicos Contra particulares El hecho de que los maestros No se presenten en las aulas Es una actitud Que va en contra De los particulares ¿O no? Sí, sí Definitivamente Porque se está dejando De brindar un servicio De educación El cual afecta Primordialmente Al menor de edad Si es que son niños Y niñas Y también educación básica Que ya está Considerada hasta la superior Como parte De lo constitucional Perdón, la media superior Y cuando es un joven También el afectado En la escuela Y en el ramo electoral Cuando se compran votos También se altera La dignidad de las personas También se recurre A un elemento Que pues sitúa El hambre Como un primer factor Y esta utilización Obviamente Destruye Las El desarrollo Equilibrado De los pueblos Sí Existen los llamados Derechos electorales Por supuesto Señalados por los documentos Internacionales En materia de derechos humanos Nosotros a nivel Constitucional Tenemos restricción De conocer Porque hay instancias Directamente Que pueden Que son competentes Al respecto Sin embargo En las pasadas elecciones Que tuvimos hace Un mes Un mes apenas Tuvimos la instrucción De nuestro presidente Maestro Harley Sosa De mantener guardias Activas De 8 de la mañana A 8 de la noche Durante el proceso electoral Por alguna Vejación Que pudiera surgir No directamente Respecto a la elección Pero sí Producto de que Pudiera manipularse O negarse El acceso Y el derecho Al voto Entonces ahí también Tuvimos un poquito De trabajo Obviamente no mucho En el sentido De que hay un poco De respeto Pero también estamos Como dice Pendientes de todo Marco Precisaste hace un rato Hace un momento De que La función De la comisión De derechos humanos Es básicamente En esa relación De autoridad Hacia los particulares Pero sin embargo En el tema De salud Y de educación Por ejemplo Que también lo prestan Particulares ¿Cómo intervienes Si es que intervienes Si hay una denuncia De una violación A un derecho En la atención De algún paciente En un hospital privado O en una escuela privada Entendiendo que La salud Y la educación Es un derecho humano Sí Gracias Para entrar un poco En el tema Jurídicamente Hay dos tipos De conflictos Los que hay Entre particulares Y se han creado Instancias Competentes Como son Los juzgados penales Instancias Administrativas Un ministerio público Los actuales Juntas de conciliación Y arbitraje Por supuesto Laboral O los medios Conciliatorios Que están ahorita Muy en boga Y por otra parte Están los conflictos Que pudieran haber Entre el Estado Y el particular Precisamente Derivado del servicio Público Que se desempeña Entonces ahí Nosotros cuando entramos Sin embargo Ha habido un crecimiento En materia de derechos humanos En los últimos Diez años Diría yo Este Cuando se trata De derechos Vulnerados A grupos En situación De vulnerabilidad Vaya Perdón la redundancia Es decir A grupos Que son históricamente Discriminados O están en situaciones Deplorables O que no tienes Acceso directo Como cualquier otra persona Ahí es cuando Se activan Indirectamente Aclaro Las competencias De las comisiones En el caso Que usted Pregunta Específicamente En materia de salud Yo a lo mejor No puedo conocer Directamente de un caso De un paciente Con su hospital Privado Pero si yo veo Que es una situación Que está haciendo Mucho ruido O que es Narcadamente Violatoria En sentido penal Y esta no ha sido Atendida Yo si puedo Como comisión Decirle a la autoridad Oye Ministerio Público O instancia De salud Por favor Atiende este caso O irme directamente A la Secretaría de Salud Para pedir un informe De que está haciendo Al respecto Lo mismo hacemos En materia escolar Con el tema De bullying En escuelas particulares Cuando recibimos La queja Directamente Cuando existe La escuela pública O la instancia Que es educativa pública Pero cuando es Una escuela particular Que tenemos casos Ahora hoy en día Abiertos De manera indirecta Solicitamos a la CIC En este caso La Secretaría de Educación Y Cultura del Estado Que nos dé un informe Para ver que está haciendo E incluso más allá Pedirle que por favor Active mecanismos Que puedan proteger Los derechos De las niñas Y los niños Oye pero hasta ahorita No deja de ser Una institución Que actúa De buena fe Nada más Que recomienda Pero no ejecuta No actúa No ¿Qué peso tiene Realmente La intervención De la Comisión De Derechos Humanos En cada uno De estos casos ¿Realmente le hacen caso O nada más O sea Intervienes Porque pues Estás obligado A intervenir Pero hasta dónde Puede sancionar O hasta dónde Puede ser contundente Una participación De la Comisión De Derechos Humanos En cada uno De estos casos Somos aclarando También este Licenciado Somos un organismo Público autónomo Como usted bien dice No somos de gobierno Somos administrativo Público Lo cual le da También ese peso Digamos moral Respondiendo a su pregunta A los mecanismos De activación El fin es totalmente Moral No tenemos Jurídicamente hablando Una vinculación Obligada De que se cumpla La resolución Que dictamos Pero si ha habido En todo este estudio Este auge Todo este avance Los últimos 15 años Más que todavía Tenemos un peso moral Digamos No obstante Si creo que Ha aumentado La confiabilidad De la gente De acudir a las comisiones Yo mismo lo he visto En mi experiencia Cuando me tocó ser visitador En caso de amenazas Extorsiones De algunas autoridades Donde me tocaba Mercados concretos De que el momento Que entra el visitador Y acude a acompañar A la persona quejosa Cambia Cambia la actitud Del funcionario Cambia a veces No, no, no Eso estaba pasando Era un malentendido O cosas que Deben estar risibles A veces hay cosas Muy serias y graves Pero yo creo que Ha sido en este andar En esta cotidianeidad De ver los asuntos Poco a poco De cómo hemos cobrado fuerza Si es cierto Perdón Hasta hace 10 años Para terminar con esta parte Yo veía Marco Como capacitado Como coordinador De capacitación Aquí en Cancún Como un sueño Que pudiéramos tener Este mecanismo Que se activó hace un año Con la reforma Del Congreso Estatal Donde la autoridad Que no cumpliera Se ha llamado A comparecer Ante el Congreso del Estado Ahora Hoy por hoy se tiene Precisamente El presidente Harley Sosa Tomó reciente posesión Con esta reforma Que se hizo O en el tema De las recomendaciones Unos puntos Que están muy ahorita Fuertes Y que antes Ni soñarlos Es de que yo puedo Editar como instancia De comisión De hechos humanos Recomendaciones puntuales Que lleven A la reparación Del daño A que se sancione Administrativamente La persona O penalmente Si hay su responsabilidad Del funcionario Recomendaciones Recomendaciones A una disculpa Pública incluso Y también que se Otoren garantías De no repetición De lo que va a acontecer O sea Es algo más Que una oficina De quejas Si Si Hemos cobrado Moralmente Esa sería la palabra La fuerza es moral Y nuestro último recurso Siempre lo digo Es la publicidad Tenemos facultades Para publicitar Todo lo que no se cumple Y este Que posibilidades No se ha contemplado O no haya planteado A nivel nacional Por ejemplo Como pasa Con la Este Con la instancia electoral De que En lugar que existan Comisiones estatales De derechos humanos Funcionan como una especie De delegaciones De la comisión Nacional De derechos humanos Pues es que Ahí hablamos De la autonomía Que tienen los estados De la república Porque en la cuestión electoral Ya ha habido modificaciones Sí, ya se perdió la autonomía Sí No, no perdieron autonomía Se va a perder Puede ser que No, no, no Ahí es otro tema Puede ser que se refuerce No, ¿cómo van a perder autonomía? La comisión El Instituto Nacional Electoral Es autónomo Y la Comisión Nacional De Derechos No, pero los estados No, pero el llevarlo Ah, bueno, pero Es bajar a los estados Van a depender Del órgano nacional Naturalmente Sí, claro Yo creo O sea, el estado Tiene la autonomía En ese sentido Sí, claro Pero Si pierde la autonomía Pudiese Favorecer mejor La actuación De estas instancias Sí, debería ser Una sola Comisión Nacional Una sola Comisión Nacional Con representaciones estatales Estatales Para que tuviera más fuerzas Como un organismo Por ahí Tal vez de Sí, descentralizado Delegacional, ¿no? Sí, pero ahí sería federal Sí, porque al final de cuentas Si son organismos autónomos Que no dependen De un gobierno en específico Bueno, pues que sea Un organismo nacional Autónomo Con representaciones estatales No tiene que No es parte Del gobierno del estado Es parte del estado No es parte de un municipio Para desgracia nuestra La Comisión Nacional De derechos humanos Y obviamente Todas las estatales Sin excepción Surgieron de una necesidad No provocada Por la situación nacional Sino como una exigencia De los Estados Unidos Para otorgarnos Para otorgarnos Aquellas calificaciones Que hablaban De que estabas luchando En contra del narcotráfico Así que es Una certificación Entonces Dijeron Bueno, pues mira México Si no tienes tú Una Comisión De Derechos Humanos No te vamos a dar La certificación Entonces De inmediato Se procedió A crear Una comisión Que reuniera requisitos De exigencia norteamericana Con características Mundiales No con las necesidades De los ciudadanos mexicanos Como surge En otros países Y cuyas características De sus propios Ombudsman Son definitivas Y de una alta calidad moral Y que en su creación Les otorgan dientes La nuestra Como fue Este De bote pronto No bueno, bueno Por lo pronto Nada más que estén ahí Este Que vamos a llenar Este requisito De certificación Y ya ahí en el camino Le vamos dando Nada más que ya pasaron Muchos años Esto fue en el sexenio De Carlos Salinas Jorge Carpizo Jorge Carpizo Fue el primero El primero Y las necesidades Mediáticas Del momento Llevaron A que Carpizo Hiciera todo Un escándalo Por unos cables Que había encontrado Abajo de su escritorio Entonces La intervención De líneas telefónicas El espionaje Era un ataque A los derechos humanos Y se culpó Entonces A la Procuraduría General de la República Se le lanzó El señalamiento Y vino un enfrentamiento Entre Jorge Carpizo Y Enrique Álvarez Del Castillo Para que la gente Volteara a ver Y supiera Que había una Comisión Nacional De Derechos Humanos Hoy Tengo la impresión Que pese a todo Este tiempo transcurrido Pues Tenemos otro elefante Blanco Multiplicados Sus Inspectores O como les llaman Visitadores ¿Verdad? Por 31 Multiplicadas Las oficinas Las rentas Por 31 Más los municipios Capitalinos Más los más Importantes En cada estado Más subdelegaciones Más etcétera Que al final de cuentas No inciden Ni alteran Los resultados Que ya O el Poder Judicial O la Secretaría De Educación Pública Está llevando a cabo O Nada O sea No aparece Por ejemplo El Ombudsman Junto Al Secretario De Educación Diciendo Oye Te apoyamos Porque están Alterando El derecho De los niños A recibir Este No aparece Junto A los encargados Del sector salud Para exigirle Y a la vez Reforzar su posición No los vemos En ningún lado O sea Son actuaciones Que frente A la forma En la que se desenvuelven Estas mismas comisiones En el mundo entero Se antojan En nuestro país Mediocres E insatisfactores Es burocracia Nada más Más burocracia Para el Estado Yo no puedo decir eso Y digo no No claro Porque tú cobras ahí Vámonos al corte Y ahorita regresamos El Estado De los Estados De los Estados En el mundo entero Y ahorita regresamos A la forma En el mundo entero Y ahorita regresamos Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Los proyectos que empiezan a la casa Nada y mejor de amor correspondido Amor solo se para con amor Nada y mejor de amor correspondido Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Are de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287-8022 al 29 En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia Todo México desde Quintana Roo Creo también que en algunas ocasiones ha operado Pero tengo esta misma sensación de entonces Son resultados mediáticos Que están interesados incluso en que si ya no es muy satisfactoria la actuación de un procurador Pues cómo lo corremos Pues échale a los derechos humanos y vas a ver qué rápido Justifico que lo tengo que correr Entonces que han sido fácilmente manipulables Para otro tipo de actuaciones que están muy lejos Pero muy lejos del sustento del beneficio ciudadano Yo lo veo también desde esta otra vertiente Como un instrumento más de ese intento por modernizar al país Entre comillas Que se dio a partir del salinismo sobre todo Y que nos empezó a poner Vamos a ponernos al nivel de los países de vivir al mundo Aunque nuestra sociedad no sea el primer mundo Lo único que no podemos mantener al nivel del primer mundo son los salarios Eso no, cuidado Pero en otras cosas sí nos hemos O sea, desde que llegó toda esta clase política De los Chicago Boys y bueno, toda la gente La tecnocracia le dices La tecnocracia, los tecnócratas Empezamos a querer ponernos a ese nivel Y ya lo que nos ocurrió con la CACES Pero si medio mundo tuviera la capacidad O sea, si todos los presos de este país tuvieran la capacidad Económica para llevar sus casos Como lo llevó la CACES Estarían todos fuera por violaciones de sus procesos Por los procesos indebidos ¿O cómo se llama? Sí, procesos indebidos ¿Debida procesos? ¿Sí? Sí Porque por no llevar el proceso como debe ser O sea, el 100% de los intercelados estuvieran fuera Porque no tenemos ministerios públicos capacitados Porque no tenemos policías capacitados Entonces, por eso los narcos salen Aparte que se ponen Sí, todo el mundo Y andan viendo cómo le andan inventando cosas Porque no armaron bien los expedientes Y es un problema que tenemos Y en los estados salen los violadores Y en los estados salen los delincuentes comunes Y queremos que paguen impuestos los que venden sus panuchitos Los que venden sus verduritas Porque bueno, todo el mundo debe pagar impuestos Hay que ponernos al nivel Y cobrar el líquido Así es, es parte de lo mismo De esa desconexión que hay entre los altos funcionarios de este país Entre las élites del poder y la sociedad mexicana en general Porque de acuerdo, si aterrizamos una comisión con este nombre Con ese prestigio, con esas características mundiales Al acontecer ciudadano Tendríamos en principio que llevarla a lo primitivo La dotación de agua El corte del suministro de agua Es algo que está catalogado a nivel internacional como imposible Puedes dosificarla, racionarla, etcétera Pero no puedes dejar a los ciudadanos sin agua Sin embargo aquí, como se concesiona el servicio Sí, hasta los ayuntamientos dejan sin agua Entonces viene esto Es una situación muy clara De una abierta falta de respeto a los derechos humanos Lo tenemos en el suministro de energía eléctrica Debe exigirse y respaldarse la regulación de todos aquellos que no están conectados a una red de distribución eléctrica correcta Pero no puedes llegar y dejarlos sin luz, sin aire, estando los bebés, ancianos Gente de esta naturaleza Y la Comisión de Derechos Humanos no interviene Y esto también es vital Es otro derecho que incide en la vida de los seres humanos Y no se toma en cuenta Pueden llegar y cortar la luz a un hospital Y de nada sirve si vas a la Comisión de Derechos Humanos Entonces, alejados de esta situación de delincuencia Hay una serie de renglones en los cuales se demuestra una inutilidad O sea, nosotros no quisiéramos que eso estuviera sucediendo La quisiéramos exactamente de ese primer mundo Pero también yo creo que es echarle la culpa nada más a la Comisión de Derechos Humanos Si en dado caso hablamos de culpas, ¿no? Y buscar responsables No, no se trata de culpar a nadie Se trata del actuar y del respaldo con el que pueden contar los ciudadanos De qué organismo, como tú dices, es autónomo Lo cual habría que entrecomillarlo Porque el nombramiento de los presidentes Tanto a nivel nacional como en los estados Pues es una canongía que tienen los gobernantes en turno Y así lo hacen sentir y así lo hacen valer O sea, eso es inocultable No pueden ser autónomas porque no generan recursos propios Tienen un presupuesto que les otorga la federación Y dice el refrán, el que paga manda Y si no, de canijo se anda ¿Verdad? Entonces hay elementos que los tienen amarrados Pero si al amarre le quitas lo desdentado Y lo alejado de la sociedad Bueno, como te decía Y me da mucha pena, pero así es Estamos frente a otro elefante blanco Como lo ha sido la función pública Como son las cuestiones de transparencia Como las auditorías federales Como son los congresos al final de cuentas Sí, al final ¿De quién se han ganado el respeto? De la sociedad en su conjunto, no De quienes no encuentran a quién recurrir Y van con ustedes Y ustedes los acompañan muy atentos Muy amablemente A que vean si se soluciona un problema A lo mejor algunas cositas como tú dices Sí se solucionan Pero sí hay resultados Pero en general En general En el grueso En las situaciones que son Que hay que enfrentar de manera abierta y directa Ahí, perdóname Marco, no vemos nada Y no es una cuestión de Halley Ni tuya No es personal Es una cuestión de raíz Desde el nacimiento Así es Es la forma en la que fueron constituyendo este organismo A ver, pero que hable Sí, vamos a darle ¿Por qué? A darle el derecho que hable Sí, sí, y también yo Sí, verdad, ya parezco David Yo también ser docente Y creo que se metemos a clásicas de filosofía del derecho Digo, vamos a ser maravilloso Y tardar mucho aquí Qué padre platicando, ¿no? Ahí con un cafecito La administración pública también Los principios de la filosofía, por supuesto Pero yo creo que sí hay resultados Ha habido resultados Sí hemos sido cercanos a la gente Vale decirlo Si hablamos de derechos humanos Doña Lilia También hablamos de sistemas jurisdiccionales Y sistemas no jurisdiccionales Como somos nosotros en este caso De que en la materia de derechos humanos No solamente está atribuida A las comisiones estatales También hoy por hoy Se habla de la judicialización Perdón De los derechos humanos Donde recientemente se está viendo en México Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que versan en materia de derechos humanos Como antecedentes directos a nivel internacional La misma historia Los antecedentes que usted mencionaba En el 88, 89 Cuando todavía era una instancia Dependiente de la Secretaría de Gobernación En sus momentos Pero va mucho más allá La historia de los derechos humanos Las comisiones como tales Es derivada de después de la Segunda Guerra Mundial Con la famosa firma de la Declaración Universal Donde fueron creadas Sí, a nivel mundial Pero estamos hablando aquí No, yo sé Pero fueron creadas incluso Y aquí hay algo que decir y precisar Y lo hemos visto en diplomados Y a nivel académico Maestría en derechos humanos Estaban las comisiones para prevenir Para capacitar Realmente la función esencial Para la que fueron creadas las comisiones No era para atender quejas No, bueno Porque en otros países En otras naciones A donde funciona el Ombudsman A donde funcionan Las comisiones de derechos humanos Se viven un estado de derecho Claro En el nuestro no Entonces, bueno Aquí sí es importante la prevención Y decirles a todos Oye, te tenemos que preparar En todos los puntos Que puedes tú caer En violaciones a los derechos humanos Pero primero Aplica la ley Aquí no la aplicamos Y entonces es hablar Entonces, ¿cómo? Es hablar también De la corresponsabilidad No solamente del particular Del servidor público De la educación que hay Entre familia Hijo, hija, maestro Alumno, educando Es hablar de esta corresponsabilidad social Por eso también la creación De las ONGs Donde hemos participado mucho nosotros Para que se hagan valer derechos Donde también hablamos De la misma prensa De los periodistas De hoy por hoy Que tanto estamos manejando En acciones Que lleven al empoderamiento Y no a la negación Del conocimiento mismo De los derechos humanos Donde nosotros hemos sido partícipes Yo le hablo de mi experiencia ¿No? También de lo que he estudiado A nivel comisión Y lo que he vivido día a día Con actuaciones Sí hay resultados Pero digo A la forma que usted lo maneja Es hablar de todo un sistema Toda la estructura ¿No? Donde no solamente Intervienen las comisiones De derechos humanos Sino autoridad Gobernado Y por los organismos Que estamos para Para la defensa Marco Hablas de que Si hay resultados ¿Cómo se mide? ¿Cómo se miden los resultados En la comisión De derechos humanos Jurídicamente Nosotros tenemos Bueno, cada año Se le exige Y también es una obligación Del presidente De la comisión De derechos humanos Presentar un informe ¿No? Donde tiene que Rendir cuentas Ante el congreso estatal En nuestro caso Sobre lo que se ha hecho En materia de capacitación Y en materia de visitaduría general Que es lo que nosotros Llamamos lo jurídico Las quejas Este Hay que también destacar Que gran parte De las quejas Que entran en la comisión Son resueltas Por vías de conciliación Cosas que no se Hacen tanto ruido Por la vez Que no tienen tanto Este Impacta más los pleitos Impacta, ¿no? Sí, así es Pero hoy por hoy Tenemos un gran número De conciliaciones De expedientes cerrados Durante la resolución Del trámite Que es lo que llamamos también Y por supuesto Las recomendaciones Que las recomendaciones Son como digamos Similares a Haciendo una analogía jurídica A una sentencia judicial No, no es una sentencia judicial Como bien dijo Don Hugo Este Porque no hay vinculación Este legal Que Obliga a cumplir La recomendación Pero sí señalamientos De derechos humanos Y también otro mecanismo Que son las recomendaciones Generales Que también se Facultan a las comisiones Estatales Para evidenciar Violaciones masivas De derechos humanos En este caso Desde mi punto de vista Las comisiones De derechos humanos Todas son contrapoderes Como deben ser también Los medios de comunicación Somos contrapoderes Sí Esa debe ser su actuación Y en México Nunca se ha visto A la Comisión Nacional De Derechos Humanos Ni a las comisiones Estatales Como contrapoderes Ni a la prensa tampoco Ni a la prensa tampoco Oye hay un tema El de las cárceles Ahí intervienen ustedes O sea porque Ahí estamos hablando De personas ya sentenciadas Y otros que apenas Lo están Pero en fin Hay de todo ¿Es humano Como es Como funcionan Las cárceles De Quintana Roo Y del país en general? Ahora Actualmente no Y lo han mostrado En las evaluaciones Que se rindieron A nivel nacional Por la Comisión Nacional Y también recientemente Nuestro presidente Que dictó Todo un diagnóstico Donde sí Hay números Muy muy bajos Nuestro trabajo Ahí es evidenciar Cuál es La situación De estas cárceles Aquí en Cancún Hoy por hoy En la práctica diaria Estamos yendo Dos veces a la semana Atender asuntos jurídicos Donde ha habido ganancia También porque Estamos viendo Directamente Cuáles son los procesos Que están atrasados Si hay procedimientos penales Que no son De delitos graves A causa de delitos graves También ve cómo Se acciona Con algunas ONGs O también nosotros mismos Con el mismo Juzgador O con el defensor de oficio Para que se pueda hacer Un procedimiento más expedito Para la persona Que está privada De su libertad Porque ahí tendrían Mucho trabajo en las cárceles Si tenemos mucho trabajo De hecho por eso Está allá por haber robado Un par de zapatos Sí, sí El robo de famélico También famoso Y también Tenemos atención A las guardias Directas 24 horas Cancún Es el número más Más alto Que tenemos En materia de atención A quejas Directamente Donde la persona Que está privada De su libertad Puede marcar Hay un teléfono Allá dentro de la cárcel Y se comunica con nosotros Al número 075 Por cierto Nuestro comercial Y también a la comisión O al número 898-2290 Para denunciar un hecho O ya directamente Familia que viene con nosotros Para quejarse Sí, ahí adentro Funciona un teléfono Que dice Si estás con tus facultades Mentales en orden Marca 1 Si no has consumido Ningún estupefaciente Marca 2 Si ya te golpearon Marca 3 Si tú quejes Contra el director O algún funcionario Administrativo Marca 4 Si lo que deseas Es establecer una Y mientras ya Llegó el celador Y le dio una No me salió ese menú Vámonos al corte Enseguida volvemos Estado de los estados Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas Productos y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza Cada 24 horas Y garantiza Más de 80 mil impactos diarios Forma parte De la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento Y lugar correcto Ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí lo que me asombra es cuando, y ya sé que no vas a estar tan de acuerdo conmigo, cuando miro el pasado y lo veo mejor. Hablando de las cárceles, Lecumberri, el mal llamado Palacio Negro, oigan, comparado con los centros de rehabilitación social, como se les llama ahora, pomposamente que no son ni una ni otra, ni centros, ni rehabilitación, ni nada. Oiganme, tenía un cumplimiento a los derechos humanos impactante. La mejor prueba de ello es que no tenías al asesino en serie junto al defraudador bancario. Son delitos completamente diferentes. Las crujías tenían su especialidad, por llamarlo de alguna manera, incluyendo a los homosexuales. Ellos estaban también dentro de una crujía especial para evitar ser producto de violaciones, ser atacados, para recibir sus visitas de todo tipo, etc. Me parece que entonces en ese Palacio Negro, incluso la vigilancia a través de un polígono impedía este golpeteo personal que existe ahora, codazos en las entradas de cada área, etc. Tenía una serie de medidas que en ese tiempo se consideraban crueles, pero que frente a las que se han tomado y al desarrollo que han tenido las cárceles en el presente, oye, son maravillosas, como dice González Urán, maravillosas. Es el paraíso que estás planteando, ¿no? Bueno, imagínate tú que para quienes eran de... Bueno, salvo el apanto y esas cosas. Eran de fuera, para quienes... Oye, ¿me hizo existe? Existe, y de una manera peor todavía. Sí. Para quienes venían de fuera o no tenían familias y necesitaban quién les lavara y quién les planchara, bueno, pues los de la crujía X venían y vivían con ellos y había un... Ni siquiera había autogobierno, hombre. Había un gobierno real. Había trabajo. ¡Trabajo! Ahí se hacían las bancas de todos los jardines de la Ciudad de México, todos los libros de los registros de actas de nacimiento, de defunciones. Había una imprenta importante. Había una carpintería muy importante. Los presos políticos estaban en la crujía O, que tenía su propia cafetería, una librería, etc. Oye, nada de eso vemos en las cárceles ahora. Están revueltos todos con todos. Lo que pasa es que también creo que antes de la respuesta aquí del abogado, creo que ha aumentado también la delincuencia. O sea, antes las cárceles no estaban tan llenas como están hoy. No ha aumentado considerablemente el número de centros penitenciarios. El tipo de delitos, además, los más fuertes ahora. De los que estaban hacinados en Lecumberri, con todo y todo, es que llenaron los centros de rehabilitación del sur, del oriente y del norte de la Ciudad de México. Y se llenaron los tres. O sea, sí, claro que había delitos, sí, claro que habría crímenes, y claro que había asesinos como aquel que le aplaudieron los diputados. Pues a las cárceles, ahí está la novelita esa que se hizo película. En la Pando, en la Pando. En la Pando, claro. Bueno, hoy ve la Pando y velo, o sea, es el paraíso frente a otra serie, Capadocia, por ejemplo. Capadocia, Capadocia. Y frente a la realidad que se viven las cárceles de mujeres en México. Pero que además, Capadocia plantea ya la nueva realidad de las cárceles de México. Ahí van a ser concesionadas. No, ni siquiera corta. No. Sí, la cuestión es que la cárcel es... Pero, bueno, lo importante no es que lo que dice Lidia creo que tiene razón, o sea, las cárceles funcionaban. Pero porque había menos... Ahora se te dio la razón, Lidia. Pero creo. Sí, es que cada vez que voltó al pasado me dice que soy vieja decrépita. Sí, el concepto ese de que todo... Oye, tú eras más delgado y te veías hasta guapo. No, me siento mejor. Me siento mejor. Definitivamente el comportamiento criminal cambió, ¿no? Hablamos de historia, de años, donde... Me acuerdo que en la carrera de documento cotominal, en el 2002, todavía estaba en la discusión si estudiar en materia penal la cuestión de defensa social o la del derecho penal castigador, ¿no? Y, pues, obviamente evolucionó un comportamiento delictivo, el cual no se fue dando a la par con la modernización o con el ajuste, adaptación de los sistemas penitenciarios, ¿no? Y hoy por hoy los resultados son de sobrepoblación, de hacinamiento, y que los mismos resultados de diagnóstico que hemos elaborado junto con la nacional lo demuestran. Efectivamente, sí hay sobrepoblación. Hay violaciones a derechos humanos dentro de las cárceles y también es algo que estamos trabajando. Pero sí, sí insisto, doña Lidia, estamos haciendo mucho trabajo en materia de denuncias, de quejas, promoción. Esta facilidad incluso del 075, sonará ahí como otra vez mi comercial, pero sí es importante decirlo porque la gente lo damos a conocer, vamos a las visitas en las cárceles, decimos, hay un número que puedes marcar. Se llama la gente, está llamando la gente. Se llama la gente. Están llamando. Yo todavía antiguo que salía del trabajo a las 8 de la noche cerrando justo la oficina, dejando a la visitadora que estaba en turno. Llegó una persona y ya cerraron, no, pues pásele rápido a las 8, pero pásele y era precisamente un asunto de cárcel. Entonces, sí hay respuesta, está funcionando. Sí, sí, hay mucho que trabajar, pero ahí estamos. Sí, es mejor que exista, aún así con sus deficiencias, a que no exista. Sí, tiene que existir. Somos un bien necesario, yo creo, no un mal necesario. Bueno, desde su creación, ya hemos dicho cómo Lili ha planteado, cómo se creó, a partir de qué condición del gobierno de Estados Unidos. Ha ido evolucionando, ha habido reformas que la iban reforzando. ¿Tú crees que en el futuro cercano, una siguiente reforma debe implicar que las resoluciones de las comisiones de derechos humanos sean vinculatorias? Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con la invasión de competencias, por ejemplo. Ah, perdón, antes de tu respuesta, abogado. Sí. ¿Cómo funciona en Estados Unidos, en los países desarrollados como, con los que nos queremos homologar, como dice Lili, ¿no? ¿Cómo funcionan estas comisiones o como se llame, ombudsman, o como si son vinculatorias sus decisiones? En algunos lugares no. De hecho, sí, en algunos, sobre todo América del Norte, Europa del Norte, perdón. Europa del Norte, digamos que la esencia para la que fueron creadas las comisiones, tanto en materia de castigo, si hablamos de sanción, y en materia de preventiva, Suiza es su modelo. De hecho, el que nos heredó el término de ombudsman, palabra sueca, que significa defensor del pueblo, ahí hay dos, tres quejas al año, por violaciones a derechos humanos, le han apostado mucho en la prevención, en la capacitación, y bueno, es un ejemplo. ¿Por qué hay un Estado de derecho? Claro, en toda Europa del Norte, también luego se dice, es que toda Europa, no, no toda Europa, no. Europa del Norte, más que nada, en Estados Unidos también tiene ciertos esquemas en la parte norte, la parte de la costa atlántica, no así en el sur, por ejemplo. Y sí tendría que ser vinculatorias, pero en la doctrina del derecho, yo ahí me iría a que tengamos mecanismos de activación similares, por ejemplo, para ser ilustrativos a Profeco, donde estableciéramos sanciones administrativas, por ejemplo, donde fuéramos directamente los que tuviéramos que sancionar y no pedirle a la autoridad que sancionara, ¿no? Creo que por allá estamos yendo en un futuro, porque no va a ser nunca el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos similar a un juzgado, porque eso es un sistema totalmente, es un poder judicial totalmente distinto, ¿no? Nosotros somos comisiones administrativas. Pero yo creo que sí va a evolucionar. Le decía, en serio, hace 2006 apenas, donde hablábamos en un foro sobre si había alguna posibilidad de que alguna vez una comisión mandara a citar a alguna autoridad por ser violador frecuente de derechos humanos, ¿no? O si en algún momento íbamos a ver de manera real si alguna organización civil pudiera representar a un grupo masivo en situación de vulnerabilidad, cosas que antes no sucedían y hoy por hoy están sucediendo. Bueno, y recalcar que para los que trabajamos y estamos apasionados en el tema de derechos humanos, un sueño total la reforma del 2011, ¿no? De junio del 2011, cuando se apropia por primera vez a nivel constitucional y que a muchos abogados aún les cuesta decir, ya no hablamos de garantías individuales, hablamos de derechos humanos como tal. Bueno, pues yo voy a apuntar por mi derecho a desayunar. Bien. Una rica pancita, tal vez una gordita de chicharrón. ¿Podemos agregar panuchos y sarbutes? Sin IVA. Vámonos a los callejeros. Sería una muy buena recomendación. ¿Verdad? Sí. Yo apelo a eso. ¿Te parece? ¿Me respaldas? Adelante. ¿Quieres pancita, gorditas, qué quieres? Algo más regional. ¿Panuchos? Ándale. ¿Panuchos? Hugo, ¿tú qué vas a querer desayunar? Lo de siempre. ¿Qué? Lo que caiga. ¿En dónde te leemos? Ahora leemos en la revista Estos Días, que sale todos los lunes, y ahí aparece una columna que se llama La Cosa Pública, que es de mi autoría, y también estamos en Radio Fórmula los viernes y los martes a las 8 de la mañana. Julio César Silva, ¿tú qué vas a querer desayunar? Yo voy a la pancita, me voy a la pancita. ¿Tú la pancita? Sí, con un panuchito nada más. Excelente. Es suficiente. ¿Y dónde? Y nos vemos en palcoquindanarroce.com, miércoles y viernes en Radio Fórmula, y los viernes, a veces no lo digo, pero los viernes en Novedades. ¿Por qué no lo dices? Se me olvida, se me pasa. Marco Antonio, ¿tú qué vas a querer desayunar? Dinos por qué Jorge va a pagar. Va a panuchos entonces. Recordarles que tenemos el 898-2290, que es el número de guardia 24 horas, el 075, estamos aquí en la Supremazana 20, a la vuelta de cierto periódico famoso, en la calle Pecadilla, bueno, el periódico Novedades, de Quintana Roo, y algo muy importante, tenemos capacitación masiva, gratuita, para todas las personas, para todas las instancias, sin costo alguno. Llaman a ese número, o nos visitan también en Twitter, que es el arroba CDHQ, R-O-O. Ese es muy importante, porque abarca todo el Estado. Así es. Y también algunas dudas que tengan, quienes ejercen la abogacía, en la península, o en otros puntos, para preguntar sobre la forma, en la que se trabaja, en el Estado de Quintana Roo, ¿te parece? Sí, por favor, ahí pueden llamarnos, escribirnos, la página también, que es www.derechoshumanos.org.m. Bien, yo voy a querer pancita, una gordita de chicharrón, y... ¿Una quesadilla de frío de calabaza? No, no, una quesadilla de rajas con queso Oaxaca, para acompañar mi pancita. No, yo no te acompañaría a comer eso, no digo, voy a comer lo que voy a comer, Hugo y... Julio, me gusta lo que se come, ¿eh? Lo que se come, pero no como el lobo y la periódica, ¿verdad? Espero. Derechos humanos a la privacidad y al amor. Al amor libre igual está en él. Gracias, muchas gracias por su favor de esta atención. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.